Quiere librarse de alguna manera de lo que le pesa, esa paliza, ese bombazo de triple amenaza que le dieron la semana pasada. Pero que hoy, la familia hispana comenzó el programa de educación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrella y el perfecto español, nosotros somos... Y Marcelo Mayoyaman Rodríguez, este programazo es presentado a ustedes por Progressive, una triple amenaza de protección para casa, auto y motocicleta. Esperen un momentito, esperen un momentico que me falta la compañía, dice la campeona de WWE, que suene su música. La siguiente contienda está pautada a una caída y presentamos, primero acompañada por la campeona de WWE, Bayley. Y si se preguntan por qué trae eso en la cabeza, es porque el unicornio, aparentemente, es el animal nacional de esta tierra. ¿Cómo que aparentemente? ¿Y cuál es el problema con eso? Para nada, solamente que no existen, pero así son los de aquí, así... ¿Cómo que no existen si estás viendo uno ahora mismo? Ah, verdad, cierto. Hay que seguir en la corriente como si fuera loco. Sí, tienes razón, Jerry. Ahora, el pulgor se siente, el resplandor se siente. No sé si mañana, cuando Bayley tenga que defender su campeonato, frente a la increíble Piper Aniven, que estará en su tierra. En la mañana estará con nosotros en la previa y le voy a sacar todos los detalles. ¿Ah, sí? ¿De cómo va a destrozar a Bayley? ¿Crees que se va a dar su estrategia completa? Bueno, no creo, porque sabe que Bayley es una de mis favoritas y se la iba a decir. Pero, por si acaso, yo trato de ser, como siempre, muy imparcial. Lo intentaré. Ah, no, ahora sí. Y la oponente ha acompañado al ring por Piper Nivez. De victoria, con una británica, es Chelsea Green. ¿Te imaginas que mañana tengamos nueva campeona? Mírala, mírala, Piper. Está aquí. Escocia. Suez, sus héroes nacionales acaban de llegar, dice, porque se incluyó. Ustedes, mis amigos, tienen tanta suerte porque van a poder presenciar, no una, sino dos derrotas aplastantes este fin de semana. Una será esta noche, cuando, ah, ahí estás tú. Ah, sí, 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 la fluorescente amiguita tuya es ahí, Naomi. Y la próxima derrota va a ser mañana en Clash of the Castle, cuando mi picante, mi sueño, Margarita, mejor amiga, hermosa compañera del equipo, Piper Niven, te aplaste a ti. Y, Bailey, ya, que tienes que ponerte a escuchar, mira, estamos a punto de convertirnos en las nuevas campeonas de WWE, ¿eso es eso? Sí, 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 bueno, sí. Las nuevas campeonas de WWE. Si una es campeona, la otra es por añadidura. Así que la ardiente y picante está aquí, quien mañana podría convertirse en campeona de WWE. Y todo depende de lo que pase en este combate, porque Chelsea necesita ganar para, de alguna forma, impulsar a su buena amiga, Piper Niven. Claro, además, siendo nativa de Colombia, digo, de Escocia, ¿no? Porque ella se incluyó también en eso. Chico, claro. Chico, hay que ser ciudadano del mundo. ¿Dónde te encuentras? Tú dices que eres de ahí para que te traten bonito. Claro. Lo apuntaré por ahí. Eso es un viejo truco, bien conocido. Lo que estás tratando es que te regalen haggis. Yo no te conozco. Bueno, realmente no me gustan. Prefiero un perro caliente, yo soy más callejero. O un bacalaíto, si estoy en Puerto Rico. O una arepita de reina pepia. Pero bueno, vamos a comer aquí buena lucha. Dos mujeres que se detestan. Naomi. Y están a punto de arrancarse los pelos y todo. Este público grita demasiado y me pone nervioso, te lo juro. ¿Se podrían callar, por favor? Eh, Glasgow. Glasgow, ¿cómo que no se quiere quedar detrás? Me gusta, eh. Me gusta la energía desde ya. Bueno. Yo digo que Naomi va a ser amiga de Bailey hasta que quiere quitarle el título. Ahí se va a acabar la vista. Y se acordarán de mí. Oye, oye. El unicornio. Un unicornio que baila. Se plancha. La gran Chelsea. Nadie culparía a Naomi por tener los ojos. Oye, el unicornio patea. Y... Al rostro no, por favor. Que tengo que salir bonita en la foto. Eso es malvada. ¿Cómo se lo gozó? Maquiavélica. Mala persona. Malintencionada. Pero talentosa. Eso sí. Pero bueno. Y entonces unicornio. Finalmente con el esplendio. Uno. Dos. Y... Oye, pero eso ya estuvo cerca. Y con todo el impulso que logró tomar la fluorescencia. Resplandecía sobre el cuerpo de Chelsea Green. Por favor. Directamente las patadas a la esquina de Chelsea. Oye, vino más malvada que nunca. Está Naomi. Sí. Tiempo fuera. Tiempo. Taima. 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 Time out. Hablamos ya mismo. Espera. No, pero no. No, no. No, no. No, no. Por mala. Mira, viste. Chao. Finalmente le da tremendo pisotón en la espalda. Esta mujer es muy talentosa también. Y mira. Mira qué simpática es. Que el mundo la disfrute.